Una interesante entrevista, una intervención importante acá con el licenciado Peña. Con él hemos interactuado muchas veces en este programa porque como él es especialista en el área laboral, siempre que tenemos una consulta laboral para fines de orientarlos a ustedes, con él es que nosotros consultamos. Así es que gracias por venir y por aceptar nuestra invitación con el licenciado Peña. Vamos a hablar acerca de su condición. Tú eres el presidente, ¿verdad? El secretario. El secretario de la comisión electoral que mañana está organizando o va a organizar las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenos días. Gracias, amado. Buenos días a todos los televidentes y al elenco de este programa. Precisamente agradecemos la oportunidad. Nosotros, aunque hemos venido en otra calidad varias veces a este programa, en esta ocasión es como parte de la comisión electoral que organiza el proceso eleccionario de la Asociación Dominicana de Profesores, que es mañana, el día 13 del mes de octubre. Cada tres años, la ADP desarrolla un proceso eleccionario para escoger a sus bufet directivos, el nacional, Comité Ejecutivo Nacional y conjuntamente también el Tribunal Disciplinario y el Consejo Nacional de Comisarios, que son instancias de control y administrativa, que son escogidas por el voto popular de todos los maestros y maestras del país. Y en el orden local, en 155 seccionales que tiene en todo el país la Asociación Dominicana de Profesores, pues también se escoge el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP, integrado por 11 miembros, y de manera conjunta se escoge a nivel local que también funciona en cada seccional el Tribunal Disciplinario, que está integrado por cinco miembros. Ya hay todo el montaje, todos los aprestos de estas elecciones. Tenemos unos tres meses en el proceso organizativo. Habrán visto y habrán pasado por aquí algunos de los candidatos que encabezan las diferentes planchas. Tenemos seis planchas participando en San Francisco de Macorís, que es una seccional de la más importante del país, con una población electoral de alrededor de 3.000 maestros. Son seis planchas participantes. Bueno, nosotros hemos visto tres. Sí, así como ocurre en las elecciones generales, hay unos que resaltan más o unos que son los más competidores, y son los que más, pues, hacen medios y propaganda, y son los más notorios. Pero sí, hay una plancha que es de la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez, que la encabeza Ramón Antonio García Tavares, Tony García. Hay otra plancha que es... ¿Cómo se llama, Tony? Tony García. Ramón Antonio García Tavares es el nombre de él. Tú le dices que es Ramón Antonio García, y te dicen, no, yo no sé quién es ese. Sí, Tony García. Lo que sucede es que uno tiene la oportunidad de verse con el nombre de pila correcto de cada quien en estos asuntos ya de la parte electoral. La Eugenio María de Hostos lleva a Jimmy Paredes, el espacio magisterial Narciso González lleva a Robert Frías, la Juan Pablo Duarte que lleva a María Victoria de Jesús encabezando la plancha, la Emilio Prudón que lleva a Maritza Villar, y la plancha Fuerza Magisterial que lleva a Rafi Acosta. Esas son las seis planchas. Dentro de ellas hay unas ya que son aliadas, que presentaron alianzas a nivel local y a nivel nacional también. Pero en la votación van a tener una votación particular. Entonces, los miembros de la comisión electoral somos cinco. El presidente es el profesor Radamés Duarte Peña, que es director del Liceo de la Bajada, un ilustre maestro. Sí. Y está también como miembro de la comisión electoral Juan Paredes Pacheco. Está Ramón Rodríguez, Berget, y también está Lucy Paulino, la maestra Lucy Paulino. En ese equipo somos los que tenemos la responsabilidad organizativa de este proceso electoral. Mañana las elecciones inician a partir de las ocho de la mañana. Bien. Hasta las cuatro de la tarde. Jorge, además de las planchas, ustedes van también a elegir un tribunal disciplinario local. Sí, correcto. Está contemplado en los estatutos. ¿Cada plancha lo propone o son apartes? Cada plancha lo propone de manera conjunta. Ah, ok. Perfecto. Pero, ¿sabes qué? En las elecciones del ADP hay un conteo proporcional para establecer los cargos de proporcionalidad. Entonces, muchas veces una plancha toma una cantidad de cargos y de acuerdo a la cantidad de votos que saquen, pues varias planchas pueden obtener cargo y conformarse el Comité Ejecutivo Municipal o Nacional por la integración colegiada de varias de las planchas participantes acorde a la cantidad de votos que hayan sacado. Yo quiero especificar que mañana van a funcionar dos recintos de votación. Hay uno que es en el Liceo Hercilia Pepín. Ahí van a votar los maestros y maestras que corresponden al Distrito Educativo 0705. Y hay otro recinto de votación que va a funcionar en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Y ahí van a votar los maestros y maestras que corresponden al Distrito Educativo 0706. En cada uno de estos dos recintos electorales van a funcionar tres mesas de votación. Y esas mesas de votación están distribuidas por centros de votación. O sea, cada mesa de votación va a tener una cantidad de centros de votación porque los maestros están organizados a nivel de centros de votación. De votación, no educativos, perdón. De centros educativos. De tal manera que la información específica de a cuál mesa corresponde cada maestro de acuerdo al centro educativo en el que trabaja, ya la estamos organizando, la vamos a publicar por todas las redes, por todos los medios, se la vamos a dar a los candidatos, a las planchas. Y mañana en el local habrá un cartelón, habrá una información clara para que cada quien vaya donde le corresponde. Vamos también a tomar en cuenta las medidas preventivas. Vamos a tener gel desinfectante. Se requiere de manera obligatoria que cada concurrente a las elecciones, tanto los que van a trabajar como los que van a ir a votar, pues tengan su mascarilla. Se va a procurar el distanciamiento social y el distanciamiento, ¿verdad?, entre una y otra de las personas, en las filas principalmente. Y también vamos a procurar que no se nos aglomere la gente. O sea, tratando de cumplir con las medidas preventivas, con esto del COVID, pero también de cumplir con el trabajo y la responsabilidad que tiene la Comisión Electoral del éxito de estas elecciones, cuyo éxito es la transparencia, la diafanidad, que se escojan de manera correcta y con la mayor participación posible a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Municipal y del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Jorge, vemos que está todo montado y muy bien, de acuerdo a sus palabras, muy bien organizado. Ahora, una pregunta con relación a lo que tiene que ver con la regulación de la selección. Hemos visto, y creo que como nunca, no sé si anteriormente se había dado así, la vinculación del gobierno directamente en lo que son las elecciones y los partidos políticos es evidente. Nosotros tenemos la información de que hay corrientes que han estado ofreciendo incluso cargos en educación, corrientes que han estado incluso ofreciendo contratos de trabajo a personas con el compromiso de que lleven a sus familiares maestros a votar. Incluso vimos algo que fue público, lo de un proyecto de vivienda para maestros y que naturalmente se hizo con la presencia de uno de los candidatos de parte del gobierno. ¿No hay una regulación para esto, para evitar que se utilicen los recursos del Estado en beneficio de la campaña del ADP? Bueno, a la Comisión Electoral no ha llegado esas, vamos a decir, denuncias, si existieran esas situaciones. Pero sí te digo que lo que nosotros tenemos como Comisión Electoral regulado es que en el escenario de las votaciones del día de mañana no se va a aceptar a ninguna persona extraña a su condición de docente con derecho a votar. Y en ese caso están los políticos, no solo los de gobierno, también están los de oposición, los de izquierda, los de derecha, todos. Porque en esto incluso de la ADP, los que son políticos de izquierda tienen una vida muy activa. Y los que no tengan derecho a estar ahí no van a estar ahí. Porque pretendemos que no se nos contamine, con nada de eso que tú has dicho, el proceso electoral. Ahora, hay cuestiones que pueden ocurrir a lo externo del control de la Comisión Electoral que no se descarta que ocurran, pero nosotros no podemos regularlo, no podemos controlarlo. Si llega a nosotros, valoramos la competencia que pudiéramos tener. Sí, hay que decir que en todos los procesos electorales, de cualquier naturaleza, siempre va a haber influencia de quienes estén o no estén en el poder o de quienes tengan algún tipo de influencia o algún tipo de forma de cómo llegarle a los que pudieran... ¿Pero qué sanción habría entonces? Porque se está hablando francamente del uso de los recursos del Estado. No, a nivel de los estatutos y de nosotros no tenemos una regulación para ese asunto. Yo pienso que si eso se da es muy mínimo, porque a nivel de los maestros o en los gremios profesionales, por ejemplo, de los ingenieros, de los... ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de... Eso se da muy mínimo, pero no se puede descartar de que... Una cosa. A mí me preocupa en la forma que un gremio del orden público-privado no se aleje de las tendencias políticas, lamentablemente, en este país. Ustedes garantizan como órgano electoral de un gremio, que no estamos hablando de partido, pareciera que estamos hablando de un tema partidario en estos momentos, cómo evitar que se dé a lo público este debate por ir a ganar un gremio cuando no es partidario, sino del orden gremial y profesional que representan a los profesores. Ustedes no tienen forma de cómo evitar que se vea menos partidario. A la comisión electoral no le consta que estén ocurriendo estas situaciones desde el punto de vista institucional. Cada plancha, las que están compitiendo, tienen delegados ante la comisión electoral y no ha sido tema de que algunos de ellos hayan llevado la denuncia sobre estas situaciones. Por tanto, no es prudente que nosotros nos refiramos a esos temas como comisión electoral cuando no es de conocimiento formal para nosotros. De manera general, como un ciudadano, te puedo decir que pudieran ocurrir situaciones como he emitido, pero debo tener el cuidado como comisión electoral de que nosotros no hemos sido apoderados ni tenemos conocimiento de estas situaciones y por tanto no podemos referirnos a ellos porque uno es un tribunal, uno es un juez y en estos casos hay que tener esa delicadeza. Pero lo que sí nosotros garantizamos es que desde la responsabilidad que se nos ha otorgado de desarrollar este proceso electoral en el día de mañana, todo está montado, todo marcha como debe ser, cada maestro debe sentir la motivación de ir a apoyar al gremio, a la ADP, independientemente de la preferencia que tenga de una u otra plancha. Ir a dar un voto mañana por la plancha de su preferencia es un acto de un deber del maestro pero también un compromiso con su gremio porque la fortaleza que ha exhibido de manera histórica la ADP y las conquistas y reivindicaciones que ha logrado en favor del magisterio ha sido en función del apoyo que ha recibido siempre del magisterio, de los maestros y maestras y de la identificación de los maestros y maestras con la gestión independientemente de quien esté dirigiendo la ADP, pero siempre hay un norte en favor del magisterio y hay que ir a votar mañana porque esa es la fiesta de la democracia, de la ADP, pero también la oportunidad que tiene el más sencillo de los maestros de ser parte de las tomas de decisiones en el gremio. Así es. Bueno, ahí solamente una preocupación que tengo al final de la entrevista a Jorge y es el hecho de que es un poquito pudiera convertirse en una situación de confusión el hecho de que todavía no se sepa el asunto de que los centros educativos a qué mesa pertenecen y esa información quizá debió difundirse con más tiempo. Ok, lo que los maestros deben tener bien claro es que le corresponde votar o en el Liceo Elcilia Pepín o en el Politécnico Vicente Aquilino Santos y eso todo el mundo está bien claro porque los maestros pertenecen a un distrito educativo. Los del Distrito 0705 van al Liceo Elcilia Pepín. Ok. Los del Distrito 0706 van al Politécnico Vicente Aquilino Santos. Perfecto. Una vez allí van a verificar una, dos, tres mesas. ¿Cuál es todo? ¿En cuál de estas tres que me corresponde? Ah, en esta. Es una cuestión de 30 segundos. Ya, entiendo. O sea, es algo sencillo. Ya, que no es tan complicado como yo pensaba. Bien montado. Así es. Bueno, gracias Jorge Peña, el abogado yus laboralista de mañana. Gracias por estar con nosotros y aclararnos toda esta información en calidad de miembro secretario realmente de la Comisión Electoral que mañana montará las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Te auguro éxito y que tengan un proceso electoral bastante fluido y que prontamente se sepa quién ganó. Para nosotros invitarlo y entrevistarlo. Mañana mismo en la noche. Mañana mismo. Bueno, vamos.